El caso tiene una particularidad, obviamente, no menor, atento a lo que manifestaron los vecinos. A ver, un grupo de personas esta mañana vino a manifestarse al tribunal, y afuera, no de manera violenta tampoco, sino los típicos reclamos, obviamente, con gritos y este tipo de cosas. Pero bueno, mi deber, obviamente, es informar esto. Ellos mencionaron, yo estuve conversando con los vecinos, nos mencionaron una cantidad de anuncias, que es la que aproximadamente vos habías dicho recién. Pero bueno, lo cierto y concreto y real es que en mi caso en particular yo tengo cuatro denuncias, ¿sí? Formuladas en el mismo día, prácticamente, ¿sí? Las cuales han sido consultadas el día de ayer, y fueron realizadas en el transcurso de esta semana, el día de ayer, y bueno, y en razón a ello se tomaron las medidas pertinentes para el día de hoy. ¿Cuáles son esas medidas pertinentes? Declaración indagatoria del jovencito por algún delito, sí, se les explicó incluso a los señores vecinos que no todos los delitos eran punibles, porque bueno, eso también es otra cuestión legal, no judicial, sino legal. Si bien es judicial, pero la ley establece otras cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, y se tomaron las medidas pertinentes, con la particularidad de que una vez que el jovencito fue obviamente trasladado a este tribunal para la respectiva audiencia, bueno, nos dimos al menos, obviamente, lo que establece el sentido común. Después lo establecerá eso, una persona profesional de la ciencia que corresponde, de la psiquiatría, sí, al respecto, sobre la situación del joven, pero aparentemente y a simple vista tendría una patología bastante compleja desde el punto de vista de la salud mental, sí, pero bueno, es todo lo que corresponde decir en este momento, porque bueno, los informes oficiales y de los profesionales hay que esperarlos. Entonces el tribunal, obviamente, más allá de las medidas procesales que tomó en estas cuatro denuncias que reitero, recién han sido puestas en conocimiento el día de ayer y recién ayer se han tomado la orden de arresto para el día de hoy, la declaración digatoria, o sea que no hay ninguna lentitud de intervención de la justicia en esto, ¿sí? Solo respecto de estas cuatro denuncias. Después si hay otras más, la verdad que uno no responde por eso, porque bueno, evidentemente hay otras oficinas judiciales interviniendo con otros tiempos, con otros abordajes, habrá que ver qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno, en ese aspecto se han ordenado las medidas para el día de hoy, bueno, y atento a esta patología que a simple vista surgiría, bueno, obviamente se ha ordenado la internación del jovencito, no la internación, sino el traslado a un centro, al centro integral de salud, con una custodia obviamente policial en este caso, atento a que bueno, es necesario llevar adelante estos informes psiquiátricos para ver realmente cuál es la situación de salud mental del joven, como reitero, que a simple vista no es tan sencilla aparentemente, pero también es mi deber y mi responsabilidad seria de este caso esperar que lo que dicen los informes de los profesionales de las ciencias pertinentes, ¿no?, a ver qué nos mencionan en el respecto. Y bueno, y después son todas las medidas que hemos tomado hasta el día de hoy, obviamente que las causas siguen investigándose, obviamente que toda persona inocente tiene que se pruebe lo contrario, sobre todo las personas menores de edad en este aspecto, así que bueno, sigue la causa penal hasta tanto tengamos informes socioambientales, las intervenciones de los organismos del Estado, el sistema de protección integral y bueno, y todo esto, ¿no? Pero bueno, evidentemente más allá de lo ocurrido y que obviamente la gente por ahí, yo entiendo su malestar, su enojo, porque bueno, lamentablemente el gran discurso de los juristas pareciera ser que solamente para atender a los más vulnerables y los más vulnerables parecieran ser que son las personas detenidas y los derechos humanos de estas personas. Sin embargo, las víctimas también forman parte del proceso penal y merecen una respuesta. Lo cierto es que en el día de esta mañana las personas a veces llegan y se manifiestan y gritan y no preguntan o preguntan a medias si alguien puede atenderlo o no. Y en mi caso en particular, yo siempre me he caracterizado afortunadamente por atender a todas las personas que me requieren, en la medida que uno también puede, en el sentido de que tiene mucho cúmulo de trabajo, somos dos tribunales para nueve de los 16 departamentos, ¿sí? Y bueno, y en este sentido, en este caso en particular, estamos trabajando obviamente a destajo en todas las causas, muchísimas causas, pero siempre hemos atendido todo y le hemos tratado de dar una respuesta a todo. La Rata de la Rata Gracias por ver el video.